Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os presento un proyecto que yo tenía un montón de ganas de hacer porque lo he visto muchas veces en internet y quería hacer mi propia versión en este caso como veis lo que hemos hecho es lo que más nos gusta mezclar retales de otras telas utilizar como dice el nombre del canal mil colores para obtener este resultado tan bonito ahora cerrado veis que tiene este aspecto como de maletita de baúl pero cuando lo abrimos vais a ver que se transforma en una bandeja que puede ser realmente muy práctica para tener a mano todas nuestras cosas a mí sí me ocurre utilizarlo por ejemplo para temas de cosméticos los podemos tener aquí todos a la vista y a mano de una manera muy sencilla o por ejemplo como costurero cuando vamos a las clases o incluso para tenerlo en casa con todo localizado lo tenemos abierto con todo a mano y cuando llega el momento de recoger pues nada simplemente cerramos con la cremallera yo le he puesto doble cursor para que sea más sencillo y lo tenemos todo ya como en una cajita para guardarla en cualquier lugar si queréis que os enseñe a hacerlo quedaros conmigo hasta el final del vídeo para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales en primer lugar retales de telas que tenemos que ir cortando en cuadrados de 8 centímetros de lado también tengo una tela que va a servir de forro una cremallera estabilizador o foam que como veis es una goma espuma en este caso tendrá unos 4 milímetros de grosor aproximadamente y botones decorativos que vamos a emplear para dar un toque especial a nuestro trabajo si lo tenéis todo preparado comenzamos comenzamos cortando un total de 44 cuadrados que tienen un lado de 8 centímetros y los vamos a disponer en la mesa en base un poco a nuestro gusto de la siguiente manera vamos a ir formando en primer lugar tiras de 4 cuadrados de esta manera hasta completar voy a ponerlos en este sentido porque creo que lo vais a apreciar mejor tenemos que tener un total de 8 filas vamos a ir alternando los colores y las formas para que quede bien bonito mira ya tengo dispuestas las primeras 32 piezas formando 8 columnas de 4 cuadrados cada una lo que tenemos que hacer ahora es unir estos cuadrados entre sí vamos a unirlos verticalmente formando estas columnas de 4 cuadrados como lo hacemos muy sencillo ponemos derecho con derecho alineamos perfectamente los bordes de las telas y vamos a dar por aquí un pespunte con un margen de un centímetro comentaros que combinéis bien los colores que veáis una disposición que os guste que no se repitan demasiado para que quede el trabajo bien bonito voy a coser las tiras de 4 cuadrados cada una y continuamos mira ya tengo formadas las 8 tiras de 4 piezas ahora lo que vamos a hacer es planchar las pero las vamos a planchar alternando el sentido en el que las costuras van dobladas van montando entonces por ejemplo en esta estoy haciendo que vayan hacia mi izquierda entonces en la fila siguiente la columna siguiente van a ir hacia mi derecha y así vamos a ir alternando el sentido de las costuras tomamos esta pieza y en este caso van a ir como os decía hacia la derecha mira ya tengo las 8 tiras planchas alternando como os decía antes el sentido en el que las hemos planchado entonces ahora las vamos a unir entre sí como lo hacemos voy a separar estos un momento me quedo con estas dos para que lo veáis bien como las vamos a coser pues es muy sencillo ponemos derecho con derecho y como las costuras están planchadas en sentido contrario se nos van a colocar prácticamente solas tenemos que ayudándonos de los dedos hacerlas apoyar una a la otra explicarlo es un poco difícil la sensación pero cuando lo hagáis lo vais a notar perfectamente entonces tomamos aquí unos alfileres y vamos a ir poniendo un alfiler en estos puntos de encuentro de las costuras veis que las acomodo y van a coincidir ahora perfectamente vamos a sujetar los tres puntos y luego vamos a dar un pespunte de nuevo con un margen de un centímetro cuando tengamos las ocho tiras unidas vamos a planchar las y continuamos mira ya tenemos unidas las 32 piezas entre sí y este es el aspecto que tiene por el lado del derecho donde veis que los puntos de unión que es donde coinciden los cuatro vértices de los cuadrados nos quedan perfectos no quedan desplazados en ningún sentido la parte de atrás una vez planchada veis también como queda ahora lo que vamos a hacer es añadir las 12 piezas que tenemos reservadas de los cuadrados que habíamos cortado al principio mira de estas piezas en cuatro tonos he cortado dos porque luego vais a ver que cuando cierra el estuche hace un efecto muy bonito de esta manera entonces ahora lo que vamos a hacer es colocarlas me voy a uno de los extremos de esta manera pondremos una a la derecha y otra a la izquierda luego pondremos arriba y abajo en el mismo color y pondremos también ya separar estas a derecha y a izquierda con el mismo color entonces vamos a unir primero estas tres piezas entre sí del mismo modo que hemos hecho hasta ahora y cuando las tengamos unidas las vamos a incorporar a el cuerpo principal del estuche que es esta tira en la que tenemos ya las 32 piezas cosidas cosemos vamos a hacerlo igual derecho con derecho margen de costura de un centímetro y luego incorporamos la del lateral mirad he cosido ya dos y quería enseñaros cómo se incorpora la tercera no tiene ningún misterio pero por si tenéis dudas alineamos justo a los bordes veis aquí lo hacemos coincidir con el borde y este el centímetro de más va a quedar superpuesto en la tela amarilla entonces yo voy a coser desde aquí hasta aquí ya tenemos la pieza cosida y en este caso la costura tiene que quedar como veis montando hacia el lado donde tenemos más tela voy a preparar las otras tres piezas y las incorporamos a la pieza principal ya tenemos estas piezas preparadas en uno de los lados en el otro luego haremos lo mismo y vamos a incorporarlas la única precaución que hay que tener es el tema de la plancha fijaros voy a doblarlo para que lo veáis que en este caso la tira va a planchar hacia abajo sin embargo yo esta pieza la voy a planchar hacia arriba para que para que ahora cuando yo la coloque automáticamente me suceda como me ha sucedido en todo el trabajo que las piezas prácticamente se colocan solas y los puntos de encuentro queden perfectos entonces alineamos haciendo coincidir estos puntos vamos a sujetar con unos alfileres y de nuevo vamos a dar un pespunte con un margen de un centímetro este costura tiene que ser completa es decir desde el principio de esta pieza hasta el final hasta aquí luego os enseño cómo lo vamos a planchar ya ha dado la costura retiro los alfileres y ahora para planchar solo lo podemos hacer de una manera que es como nos pide la tela yo no podría forzar y planchar así porque entonces aquí me generaría un doble tengo que planchar tal y como nos está pidiendo la costura voy a hacer este paso en las otras tres esquinas yo os enseño que hacemos a continuación mira ya incorporado las piezas en las esquinas y fijaros como hay que hacerlo tenemos que colocarlas de manera simétrica es decir aquí a la derecha de la izquierda en el lado más largo puesto amarillo y tengo aquí puesto la tela de rayas y lo mismo hecho en el otro lado la tela veis con topitos verdes derecha a izquierda y esta azul estampada también derecha a izquierda porque porque luego esto va a doblar así ahora no se aprecia muy bien pero así al doblarlo van a coincidir los colores esto es bueno porque a mí me apetece que coincidan si os da igual podéis poner estas piezas estas ocho piezas en colores diferentes que también va a quedar bien bonito ahora lo que vamos a hacer es dar un corte en estas esquinas para ya tener el tamaño definitivo de la pieza de tela que necesitamos ahora en las esquinas vamos a hacer las siguientes marcas y un corte lo primero que vamos a hacer es una marca que nos va a ayudar para saber por dónde tenemos que cortar nosotros vamos a unir este punto con este punto y si hemos cosido bien esta línea va a pasar justo por este vértice vamos a confirmarlo y aproximadamente nos coinciden los tres puntos y hacemos una marca esta es la marca por donde luego doblaremos la tela para que nos coincida y nos quede bien terminado ahora que tenemos que hacer vamos a cortar añadiendo un centímetro que es el margen de costura que estamos empleando en el proyecto y de esta manera ya tenemos preparado lo que es una de las esquinas de la pieza principal que necesitamos y ahora tomando esta pieza como referencia la situamos sobre el estabilizador y cortamos una pieza de estabilizador justo al borde de la pieza de tela para que tengan el mismo tamaño si tenéis pegamento en spray es una ocasión perfecta para utilizarlo si no lo que vamos a hacer es sujetar ambas piezas con ayuda de unos alfileres para que no se nos muevan y utilizando esta pieza que ya la tenemos sujeta con alfileres al estabilizador como referencia vamos a cortar también el forro ya tengo también cortada la pieza de forro ahora la dejo un momentito aparte y lo que voy a hacer es dar un pespunte en forma de zig zag en esta zona que os estoy señalando aquí y en esta zona que estoy señalando aquí porque así voy a ir sujetando ya la pieza principal es al estabilizador en esta zona no damos de momento en ninguna costura porque tenemos que incorporar previamente la cremallera así que damos esta costura en ambos lados y continuamos como en esta zona todavía no tenemos unida la tela al estabilizador en caso de que hayáis utilizado el pegamento en spray lo tendréis sujeto entonces no necesitáis reforzar como he puesto yo todos estos alfileres para que no se mueva la cremallera vamos a empezar a colocarla a la mitad la doblamos y entonces colocamos los dientes hacia nosotros y el borde de la cremallera hacia el borde de la tela y vamos a sujetar con unas pinzas o clips todo alrededor en la esquina redondeamos un poquito para que luego la cremallera cierre con facilidad y llegamos así hasta los extremos cuando tengáis la cremallera acomodada vamos a dar un pespunte todo alrededor con el prensa telas específico para colocar cremalleras este paso lo vamos a hacer también en el otro extremo mira ya tenemos colocada la cremallera a ambos lados ahora nos quedaría incorporar la pieza de forro es cierto que muchas veces las cosemos a la vez la parte exterior la cremallera y la pieza de forro realmente es como se suele hacer lo que sucede es que como aquí no tengo las telas unidas he preferido colocar la cremallera y así ya tengo completamente unido el forro a la parte del estabilizador además tenemos la opción de acolchar ahora si lo vamos a hacer a máquina y que esas puntadas no se vean luego en el interior en el forro y tener aquí la cremallera colocada nos ayuda porque las telas no se van a mover en cualquier caso lo que vamos a hacer es sobre uno de los lados colocar el asa el asa la voy a realizar con esta tira que tiene un ancho de 3 centímetros y un largo de 24 también podéis utilizar alguna de estas telas y fabricaros vuestra propia tira a vuestro gusto entonces lo que hacer es doblar un poquito en los extremos y voy a sujetar aproximadamente como a la mitad de este cuadrado estos dos antes de que ya empieza la zona triangular y daremos unos pespuntes para sujetar colocamos ahora antes de poner el forro para que estas puntadas luego no se vean por el interior vamos a dejar que tenga una pequeña abertura no queremos que sea muy alta y lo único vemos que esté a la misma altura en ambos lados voy a dar estos pespuntes y continuamos voy a aprovechar y antes de colocar el forro voy a quitar el exceso de estabilizador justo al borde de la costura de esta manera vamos a coser el forro con más comodidad y además luego la costura no va a quedar abultada mira con todo el exceso de estabilizador retirado tomamos la pieza de forro colocamos derecho con derecho vamos a alinearlo bien esta zona también nos coincida voy a poner aquí unas pinzas para que no se mueva y ahora vamos a sujetar el borde del forro con el borde de la cremallera y cuando lo tengamos bien sujeto de nuevo daremos un pespunte con el prensa telas específico para colocar cremalleras vamos a dar este paso en los dos extremos del trabajo que estamos realizando cuando hayáis dado la vuelta completamente al trabajo lo que vamos a hacer en primer lugar para tener todas las piezas unidas entre sí que no sea más cómodo trabajar es de nuevo en estas zonas aquí y aquí dar una costura en zig zag para así incorporar el forro al estabilizador y la parte exterior una vez que tenemos dado estos pespuntes uniendo las piezas y antes de colocar los carros o cursores de las cremalleras lo que vamos a dar son una serie de pespuntes que nos van a facilitar doblar el trabajo vamos a dar justo por aquí por aquí y por aquí que es lo que hace que doble y luego también en este lado en este lado aquí y aquí que también es por donde va a doblar el estuche vamos a utilizar un hilo al tono de la tela de forro para que no se note la costura mirad estos pespuntes lo que hacen es que cuando pleguemos el estuche quede perfectamente con la forma que nos interesa ahora lo que tenemos que hacer es irnos a los extremos y colocar los cursores de la cremallera vamos a poner uno en cada lado para que sea más sencillo abrir y cerrar simplemente tenemos que introducir los dientes tenemos algún truco en el canal para colocarlo si os cuesta trabajo pero una vez que lo tenemos así ya tiramos y vais a ver que ya tenemos el cursor colocado vamos a confirmar que está bien veis que quedan las costuras en su sitio y vamos a colocar también del mismo modo el del otro lado fijaros ya una vez que hemos puesto la cremallera que va tomando forma nuestro estuche ahora vamos a cerrar esta parte de aquí para ya darle forma definitiva vamos a abrir un poco la cremallera si es necesario dar aquí unas puntadas para que no se salga el cursor y vamos a dar la vuelta vamos a poner el forro hacia afuera vamos a cerrar aquí de la siguiente manera vamos al lado por ejemplo derecho de la cremallera nos fijamos que tenemos dos piezas y una costura y ponemos derecho con derecho y hacemos coincidir esta costura con esta otra sujetamos y daremos un pespunte con un margen de un centímetro este pespunte lo tenemos que dar justo desde aquí desde la costura que queda a la mitad que es por donde habíamos dado si os fijáis este pespunte en el estabilizador para que doblará el estuche que es a la altura de la cremallera entonces voy a coser primero de aquí a aquí y luego haré lo mismo justo en este otro lado ya ha dado estas dos costuras y ahora vamos a hacer lo mismo en este otro lado mira ya tenemos prácticamente el estuche preparado sólo nos queda colocar la pieza que va aquí en los laterales para evitar que se salgan las cosas y el remate que pondremos a esta costura además si cierro vais a comprobar porque quería que los cuadrados coincidirán en color porque así aquí también me van a coincidir queda bastante bien terminado de esta manera ahora como os decía también es una opción si no queréis podéis poner que estos dos triángulos sean de telas diferentes vamos ahora a preparar las piezas que van en el interior para completar nuestro estuche para rematar los laterales vamos a cortar unas piezas de 26 por 22 las doblaremos poniendo derecho con derecho alineamos perfectamente los bordes y vamos a dar por estos lados una costura con un margen de un centímetro después daremos la vuelta a la pieza y la plancharemos para sentarla bien a continuación colocamos esta pieza sobre el lateral la tenéis que poner en el lado que tenemos la cremallera entonces veis que el tamaño nos coincide sujetamos con unas pinzas o alfileres y vamos a dar de nuevo un pespunte con un margen de un centímetro para rematar el interior del estuche tomamos una pieza de 26 centímetros por 4 doblamos dejando el derecho hacia afuera como un centímetro a los extremos y vamos a sujetar de nuevo con pinzas al cuerpo principal del trabajo que estamos haciendo y vamos a dar un pespunte de nuevo con un margen de un centímetro para sujetar todas las piezas entre sí con este pespunte dado lo que hacemos es doblar la tela y doblarla otra vez para recubrir completamente la costura y ahora ya tenemos dos opciones o bien dar otro pespunte a máquina o dar unas puntadas a mano que es lo que voy a hacer yo porque realmente se ve un poquito el fondo entonces prefiero rematarlo a mano y que no se noten en absoluto las puntadas aprovechando el grosor que tiene el estabilizador damos puntadas deslizando la aguja por el interior salimos justo al borde del doblez de la tela y vamos avanzando de esta manera las puntadas no se van a ver prácticamente voy a terminar de coser en ambos lados y os enseño el último paso que nos quedaría para completar el estuche mira ya tengo la base completamente rematada y ahora lo que nos queda es fijar esta pieza al cuerpo del estuche para ello vamos a dar también unas puntadas de estas que prácticamente no se ven y hacemos coincidir el final de esta pieza con la costura que habíamos dado antes para que el estuche doblará correctamente entonces vais a ver que estas puntadas de nuevo son muy sencillitas es simplemente avanzar aprovechando el grosor del estabilizador y salir al borde de la tela voy a coser de esta forma las cuatro costuras que me faltan y ya con eso habremos terminado el estuche que más podemos hacer bueno decorarlo por fuera un poco al gusto de cada uno con botones con algún lazo algún yo yo las puntadas decorativas que os comentaba cualquier opción siempre le va a dar un toque más especial todavía al trabajo y va a quedar todavía más bonito voy a terminar de coser y os enseño el resultado final mirad yo ya he terminado completamente el estuche le he añadido además unos detalles en la parte exterior he puesto este yo yo con un botón de arcilla polimérica unas puntadas haciendo este efecto acolchado en la parte frontal y también aquí en la parte superior y he cosido unos botones decorativos al final del asa si abrimos el estuche vais a ver que bien rematado queda con estas piezas y la gran capacidad que tiene aquí podemos meter prácticamente de todo habéis visto que es un proyecto bastante sencillo y que además nos permite reutilizar un montón de retales que tenemos por casa por otro lado si cambiamos el tamaño de los cuadrados de los que partimos podemos hacerlo más grande más pequeño a vuestro gusto en este caso partiendo de cuadrados de 8 centímetros luego se quedan en 6 y por tanto tendría 24 x 12 si por ejemplo hacemos los cuadrados iniciales de 6 los cuadrados finales tendrán 4 centímetros por tanto tendría un tamaño en este sentido de 16 y un alto de 8 podéis ir jugando con esas medidas para obtener la medida que os más os interese en función de lo que vais a guardar dentro espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo